Cristo Oh Cristo Llénanos de ti Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón entregale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti vida nueva te dará Cristo Oh Cristo ven y llénanos Cristo Cristo Oh Cristo llénanos de ti alzamos nuestra voz con gozo nuestra alabanza a ti con dulzura te entregamos nuestro ser entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida y abundante vida hoy tendrás en él Cristo Cristo oh Cristo ven y llénanos Cristo oh Cristo llénanos llénanos de ti llénanos Cristo oh Cristo oh Cristo ven y llénanos oh Cristo oh Cristo oh Cristo oh Cristo llénanos llénanos de ti oh Cristo oh Cristo llénanos de ti oh Cristo Gracias.